Por fin ha llegado la nueva y primera serie del año en HBO, me refiero a Vilma, serie en la cual hablaremos sobre su verdadero origen y su vida personal, con aterradores misterios y verdades dolorosas. Hola que tal, yo soy May y ahora veremos Vilma, capítulos 1 y 2. Todo comienza en la preparatoria Crystal Cove, en donde vemos a Daphne con sus nuevas amigas y pelea con una de ellas, Krista, pero es interrumpida por Vilma, quien casi la mata de un golpe. Y vemos que ya no se lleva bien con Daphne porque la cambió por el grupito de las populares, y al abrir su casillero encuentra el cuerpo sin vida de Brenda, la principal persona por la que la cambió Daphne. Y por ser su casillero es sospechosa, le asignan el caso a las madres de Daphne, quienes no la han visto desde hace 2 años, cuando desapareció la madre de Vilma, y pues dejaron el caso de la madre de Vilma de lado, por ello Vilma se enoja. Y de inmediato quiere irse, pero como es sospechosa no puede, así que para probar que es inocente debe ayudar a descubrir al verdadero culpable, o sea un misterio más por resolver, pero ella ya no resuelve misterios. Porque al hacerlo desde que su madre no está, tiene alucinaciones, y pues sí o sí debe hacerlo, si no la van a arrestar. Luego al salir se cruza con Fred, el actual novio de Daphne, este no la reconoce a pesar de que Vilma sí, y vemos que Fred es un poco narcisista. En fin, luego llega Daphne, y se ponen un poco cariñosos, pero Vilma menciona que no mató a Brenda, y tiene un ataque. Pero no muy grave, después la vemos con su padre, con el que tiene una pequeña discusión debido a que la culparon de asesinato. Porque según él es muy rara, desde que su madre desapreció, pero Vilma le aclara que realmente es desde que embarazó a Sophie, una mesera de malteadas Spooner, a donde solía ir, pero ya no, desde que desapreció su madre. Después, justo el bebé empieza a patear en la pancita de Sophie, y el padre de Vilma le toma fotos con su nueva cámara, mientras Sophie le dice a la chica que dejará de ser una perdedora. Si va como mesera a malteadas Spooner, y eso pasa, la vemos en el lugar. Ahí están todos los populares, tristes por la muerte de Brenda, y Daphne culpa de todo a Vilma, dejándola al descubierto, y ahora todos saben que es sospechosa. Así que rápidamente Vilma sale del lugar, y se cruza otra vez con Fred, pero con un Fred bastante cobarde, lo contrario a lo que él siempre hace creer. Este le cuenta que busca encontrar la compostura adecuada para la aceptación de su padre, y Vilma también le cuenta lo de su madre, que gracias a ella empezó a descubrir misterios. Ella encontró los regalos navideños, y al ponerse triste por ello, su madre fue a comprarle algo más para que pueda abrir en tal fecha, pero esa fue la última vez que la vio. Encontraron su auto vacío, con sus lentes, y el regalo para Vilma, entonces ella juró que no abriría el regalo hasta encontrar a su madre, y desde ese momento se colocó sus lentes. Ah, y le cuenta también que siempre al hablar de un misterio tiene alucinaciones terribles. De inmediato llega Norville, él hace las tareas de mates con Vilma, y es un buen amigo. Fred sale corriendo como cobarde, y Norville dice que tiene indicios para descubrir al culpable de la muerte de Brenda. Le dice que le dio su cámara a Brenda para que tome fotos a cosas sospechosas, y tomó fotos en el baño de malteadas Spooner, y el culpable tal vez quiso que esas fotos no salgan a la luz. Vilma recuerda que Sophie tiene una nueva cámara, y piensa que es la misma de Norville, ya que trabajaba en Spooner y le quitó la cámara a Brenda para luego mandarla con Diosito. Así que irá en busca de la cámara para culpar a Sophie y comprobar su inocencia, pero cuando llega a casa y toma la cámara, al revisar las fotografías descubre que no es la cámara de Norville. Y nuevamente tiene un ataque, Sophie la ayuda y Vilma se calma, pero también reconoce que Sophie es inocente. Aparte Sophie también le cuenta que Spooner es un buen lugar, y lo que pasa en el baño no es un secreto, y es que muchos chicos hacen el delicioso. Minutos después, su padre le dice que su madre no desapareció en verdad, ella los abandonó, y al pensar un poco, Vilma reconoce que no fue una buena niña, y entiende que su madre sí la abandonó. Sophie le dice que al aceptarlo, ahora debe cambiar su personalidad, para superarse y dejar la culpa, así que Vilma tira el regalo, y al día siguiente va irreconocible a la prepa. Pero no sale como lo planeó, ya que le dicen que su apariencia no le quita lo asesina, por ello la defiende Fred, aclarándole a todos que Vilma en realidad es una buena persona. Y todos le creen, a excepción del grupito popular, quienes luego la encierran en el baño para que Daphne le aclare que si quiere a Fred se lo quede. Igual nunca se atrevió a bajarse los pantalones durante un año de la relación, y siempre que tiene que hacer sus necesidades, un Spooner saca a todos del baño. Eso llama la atención de Vilma, que enseguida se dirige con Norville a la casa de Fred, ya que él puede tener su cámara, y seguro es el culpable. Como Vilma afirma que ya no tiene alucinaciones, ingresa sola a la casa, mientras su amigo la espera, y dentro de la casa vuelve a alucinar otra vez. Pero gracias a Norville, que le dice que está enamorado de ella, y ella piensa que lo dice de broma y ríe, las alucinaciones se van. Y Vilma encuentra la cámara, observa las fotos y aparece Fred, y Fred ahora sabe que ha descubierto su secreto, el cual es que tiene un desarrollo tardío, y la tiene chiquita. Por ello Vilma cree que es el asesino y las mamas de Daphne también, ya que llegaron porque estuvieron siguiendo a Vilma. Y ahora arrestarán a Fred, ya que Vilma demostró que es inocente. Por ello va con Norville a casa y recoge el regalo otra vez, ya que en verdad aún siente culpa y buscará a su madre hasta encontrarla. Y lo que encuentran en ese justo momento es el cuerpo de Krista. Así que al día siguiente arrestan a Fred, y le arruinan la reputación a su familia. En las noticias mencionan a Vilma, ya que gracias a ella lo detuvieron, y el abogado de Fred será el padre de Vilma. Ahora vemos a Vilma en la prepa, en la cual todos están en otras, o sea, derogados. A excepción, claro, de Vilma, Norville y Daphne. Vilma va a hablar con su ex mejor amiga para pedirle el archivo del caso de su madre, que lo tienen sus madres adoptivas, y a cambio Daphne le pide 500 dólares. Por otro lado, Fred está con sus padres y su abogado, y este, al notar que Fred actúa como un niño pequeño, tiene la idea de cómo hacerlo ver inocente. Hará explotar su desarrollo tardío, mientras Vilma va a la casa de Norville para decirle que debe conseguir 500 dólares. Y ya que no los tiene, los conseguirá para ella, obvio porque luego la va a chantajear para salir con él. Más tarde, Vilma habla con Daphne y le dice que no tiene dinero, a lo que Daphne responde que si no lo tiene, hay otra manera de pagar. Pues ella trafica lo prohibido dentro de la prepa, y si la ayuda, le dará el archivo de su madre. Claramente, Vilma acepta y empieza a ayudarla, ya que Daphne lo hace para conseguir dinero y pagar un detective para encontrar a sus verdaderos padres. Por su parte, Norville intenta conseguir el dinero y ve un anuncio de una recompensa por un criminal, un ladrón. Pero prefiere ir con unos tipos que le darán dinero fácil, y esto a cambio de su riñón. Ahora, en la prepa, todos hacen protesta para hacer justicia a las muertes de las chicas. Y el padre de Vilma sabrá a todos que Fred es inocente porque es muy tierno, y cuando todos le creen, llueve y se le va lo tierno, así que el plan no funciona. Horas después, vemos a Vilma con Daphne. Ellas están vestidas como para no ser reconocidas, y las madres de Daphne las encuentran, pero no sospechan nada y empiezan a seguirlas. Ahora, volviendo con Norville, el tipo del anuncio llega e interrumpe que lo dejen sin riñón, y al final lo detiene y lo entrega a la policía, con ayuda de unos seguidores suyos de su página sobre bocaditos. Y Vilma hace que las madres de Daphne las pierdan, para que no las atrapen, y al conversar un poco le pasan bien, hasta que tienen que empezar con el trabajo nuevamente. Un tipo las contacta y Vilma va a ofrecerle la sustancia, pero es su padre, así que tienen una plática, él no dejará que su hija vuelva a hacer eso, y le dará los 500 dólares que necesita para el archivo de su madre, a cambio de que lo ayude a demostrar que Fred es inocente, y al analizarlo bien descubre que sí lo es. Mientras tanto, Norville recibe la recompensa por el tipo, pero luego la rechaza, diciendo que mejor conquistará a Vilma a la antigua, siendo él mismo. Vilma, por su parte, va a la corte, para demostrar que Fred es inocente, y como este no puede ni cortar la carne solo, todos creen que no fue, y se burlan, pero al burlarse tanto, enojan a Fred, quien dice y hace creer que sí lo hizo, así que lo declaran culpable. Y con eso, se arruina la carrera del padre de Vilma, Daphne va a ver a su antigua amiga, para entregarle el archivo de su madre, pues vio el discurso que dio al representar a Fred, y eso la conmovió, ya que mencionó que se equivocó con Fred, y tal vez con alguien más, refiriéndose a ella, y al reconocerlo, pues fue a verla. Le pide disculpas, y Vilma, al revisar el archivo, descubre que la última vez donde estuvo el celular de su madre, fue en la casa de Fred, y le causa ira, por eso tiene otra alucinación. Pero Daphne la tranquiliza, de una forma no esperada, pero que le gusta a ambas. Todo esto es visto por Norville, a quien se le parte el corazón. Y luego vemos a Fred conocer al ladrón. Con eso, terminan estos primeros episodios de Vilma, los próximos saldrán semanalmente. Ahora déjame saber en los comentarios qué opinas de la serie, deja tu like si te gustó el video, y no olvides suscribirte, si es que aún no lo has hecho y te interesa mi contenido, claro. Es todo por mi parte el día de hoy, adiós y hasta la próxima.